¡Deprisa, Karen! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No esperaba que el poder de los niños elegidos fuera tan igual. Dillemon es un dillemon de nivel mega. Su verdadera identidad aún permanece oculta. Me he llevado una gran decepción. Yo pensé que estaban listos preparados para pelear conmigo. Ellos están en mis manos. Miren. Aquí también. Miren. Parece ser que no estás aprendido de tu peñado. ¡Ja, ja, ja! Creo que ya es hora de acabar con ustedes. ¡Vamos, cuidado de la oscuridad! ¡Deprisa, Karen! ¡Un pez de pez! ¡Cornado de la oscuridad! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un te avís de pez! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!